La música hecha realidad, ilusión master, impresionante Cuando el sol trave la loma, el mundo sobrello lanzar Cuando el sol trave la loma, el mundo sobrello lanzar Pero bien te lo digo, la loma de los flores Ay, ilusión master Ay, ilusión master Ay, ilusión, a gozar, ay, ilusión Mi madre mía, mi verdad, yo campo sin tu cazuela Mi madre mía, mi verdad, yo campo sin tu cazuela Pero no tienes que volar la loma y los flores Ay, ilusión master Ay, ilusión, a gozar, ay, ilusión, a gozar La buena música la escuchas con sonido I, ilusión master Ay, ilusión, a gozar, ay, ilusión, a gozar Espíritu si para mi sentir Oh 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 oh, ah a gozar ah, ay, ilusión, a gozar Ay, ilusión, a gozar Ay, ilusión, a gozar Yo soy el mejor para ti, mira que ama ningún, para no cantar más, sí, pero no soy habanero Guairan, 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 Guairan Guairan, 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 Guairan Guairan, 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 Guairan Aquí, suena Nació, nació en 1944 en la pequeña cuesta Yo soy el primero de la música pubana aquí Y el mejor yo soy ¡Ey! ¡Ilusión Master! ¡Ando, ando divertido! ¡Para las mamis míos! ¡Ando! ¡Ule, lula! ¡Para las mamis! 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 La potencia en audio La potencia en audio